Pascua, viernes de la segunda semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 11 de la primera parte del libro segundo. Después de revisar el daño que causan los pecados capitales, ahora el autor quiere centrarse en otras faltas que por ser tan frecuentes merecen atención. Anotamos que en el español de aquella época se utilizaba el verbo murmurar. En esta lectura utilizaremos la versión actual, es decir, murmurar. De otra manera de pecados que debe trabajar por huir el buen cristiano, del murmurar, escarnecer y juzgar temerariamente. De más de estos siete pecados que se llaman capitales, hay otros también que se derivan de ellos, los cuales no menos debe trabajar de evitar todo fiel cristiano que los pasados. Entre estos, uno de los más principales es jurar el nombre de Dios en vano, porque este pecado es derechamente contra Dios y así, de su condición, es más grave que cualquier otro pecado que se haga contra el prójimo por muy grave que sea. Y no sólo tiene esto verdad cuando se jura por el mismo nombre de Dios, sino también cuando se jura por la cruz y por los santos y por la propia vida, porque cualquiera de estos juramentos, si cae sobre mentira, es pecado mortal y pecado muy reprehendido en las Escrituras Sagradas como injurioso a la Divina Majestad. Verdad es que cuando el hombre descuidadamente jura mentira, excusarse ha de pecado mortal, porque donde no hay juicio de razón ni determinación de voluntad, no hay esta manera de pecado. Mas esto no se entiende en los que tienen costumbre de jurar a cada paso sin hacer caso ni mirar cómo juran, y no les pesa detenerla ni procuran hacer lo que es de su parte por quitarla, porque éstos no se excusan de pecado cuando por razón de esta mala costumbre juran mentira sin mirar en ello, pudiendo y debiendo mirarlo. Ni pueden alegar que no miraron en ello ni era su voluntad jurar mentira, porque supuesto que ellos quieren tener esta mala costumbre, también quieren lo que se sigue de ella, que es éste y otros semejantes inconvenientes, y por esto no deja de imputárseles por pecados y llamarse voluntarios. Por esto debe trabajar el cristiano todo lo posible por desarraigar de sí esta mala costumbre, para que así no se le imputen estos descuidos por culpa mortal. Y para esto no hay otro mejor medio que tomar aquel tan saludable consejo que nos dio el Salvador, y después su apóstol Santiago diciendo, ante todas las cosas hermanos míos, no queráis jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni otro cualquier juramento, sino que sea vuestra manera de hablar sí por sí y no por no, porque no vengáis a caer en juicio de condenación. Quiere decir, porque no os lleve la costumbre a jurar alguna mentira, por donde seáis juzgados y sentenciados a muerte perpetua, y no sólo de su propia persona, sino también de sus hijos y familia y casa, trabaje por desterrar este tan peligroso vicio, reprehendiendo y avisando a todos sus familiares, cuando los viere jurar cualquier juramento que sea. Y cuando él mismo en esto se descuidare, tenga por estilo dar alguna limosna o rezar siquiera un paternoster y un ave María, para que esto le sea no tanto penitencia de la culpa, cuanto memorial y despertador para no caer más en ella. Del murmurar, escarnecer y juzgar temerariamente. Otro pecado que se debe también mucho evitar es el de la murmuración, el cual no menos reina hoy en el mundo que en el pasado, sin que haya casa fuerte ni congregación religiosa ni lugar sagrado contra él. Y aunque este vicio sea familiar a todo género de personas, porque el mismo mundo, con los desatinos que cada día hace, como da materia de llorar a los buenos, así la da de murmurar a los flacos. Pero todavía hay algunas personas por natural pasión más inclinadas a él que otras. Porque así como hay gustos que no arrostran cosa dulce ni la pueden tragar, sino a cosas amargas y acetosas, así hay personas tan podridas en sí y tan llenas de humor triste y melancólico, que en ninguna materia de virtud ni alabanza ajena toman gusto, sino en sólo mofar y maldecir y tratar de males ajenos. De suerte, que a todas las otras pláticas y materias están dormidos y mudos, y en tocándose esta tecla, luego parece que resucitan y cobran nuevos espíritus para tratar de esta materia. Pues, para criar en tu corazón odio de un vicio tan perjudicial y aborrecible como éste, considera tres grandes males que trae consigo. El primero es que está muy cerca de pecado mortal, porque de la murmuración a la detracción hay muy poco camino que andar. Y como estos dos vicios sean tan vecinos, fácil cosa es pasar del uno al otro, así como los filósofos dicen que entre elementos que concuerdan en alguna cualidad, es muy fácil el pasaje de uno al otro. Y así, vemos acaecer muchas veces, que cuando los hombres comienzan a murmurar, fácilmente pasan de los defectos comunes a los particulares, y de los públicos a los secretos, y de los pequeños a los grandes, con que dejan las famas de sus prójimos tiznadas y desdoradas. Porque, después que la lengua se comienza a calentar y crece el ardor y deseo de encarecer las cosas, tan mal se enfrena el apetito del corazón como el ímpetu de la llama cuando la sopla el viento, o el caballo de mala boca cuando corre a toda furia. Y ya entonces el murmurador no guarda la cara a nadie, ni cesa de ir adelante hasta llegar al más secreto rincón de la posada. Y por esta causa, deseaba tanto el eclesiástico la guarda de este portillo, cuando decía, ¿quién dará guarda a mi boca, y pondrá un sello en mis labios, para que no venga a caer por ellos y mi propia lengua me condene? Quien esto decía, muy bien conocía la importancia y dificultad de este negocio, pues de sólo Dios deseaba y esperaba el remedio que es el verdadero médico de este mal, como lo testifica Salomón diciendo, al hombre pertenece a aparejar el ánima, mas a Dios gobernar la lengua. Tan grande es este negocio.